El resto de la parrilla se está... Bien hecho, buen comienzo. El resto de la parrilla se está... 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 ERS disponible... ... 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 ¡Gracias! 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 Quedan unas 5 oídas de combustible La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. Vamos delante, nos saca 1,8 segundos. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue del ERS, almacenaremos más energía. ¡Gracias! ¡Gracias! Reduce el despliegue del ERS. Tenemos que cargar la batería. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Gracias! El coche de delante va muy lejos a 2,4 segundos. El coche de detrás va a 4,5 segundos. El coche de detrás te queda adaptado a una penalización de tiempo. ¡Gracias! 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 Última vuelta, repito, última vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!